Hoy estoy aquí Para alabarte y adorarte Hoy estoy aquí Para decirte que te amo Te fortalezco en mí Con el poder de tu fuerza En mí todo lo puedo No me apartaré de ti Jamás mi Jesús Consume mi vida Toma mi corazón Transforma mi mente Que te haga tu voluntad Vivifícame, purifícame Sanifícame tu verdad Cámbiame y lávame Quiero servirte entre dios Pues sin ti Yo no soy nada Eres mi todo Quiero hacer tu voluntad Mi Jesús Música Hoy estoy aquí Para alabarte y adorarte Para alabarte y adorarte Hoy estoy aquí Para decirte que te amo Te fortalezco en mí Con el poder de tu fuerza En mí todo lo puedo No me apartaré de ti Jamás mi Jesús Jamás mi Jesús Consume mi vida Toma mi corazón Transforma mi corazón Transforma mi corazón Transforma mi mente Que te haga tu voluntad Vivifícame, purifícame Vivifícame, purifícame Santifícame tu verdad Cámbiame Cámbiame y lávame Cámbiame y lávame Quiero servirte entre dios Pues sin ti Yo no soy nada Eres mi todo Quiero hacer tu voluntad Mi Jesús Música Y un saludo De Gerardo y Sonia Desde Las Vegas, Nevada ¡Aleluya! Música 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 Consume mi vida Transforma mi mente Vivifícame, purifícame Música Música Cámbiame y lávame Música Música Pues sin ti Yo no soy nada Eres mi todo Música 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 Consume mi vida Transforma mi mente Música 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 Pues sin ti, yo no soy nada, eres mi todo Mi Jesús Mi Jesús